La enseñanza de las ciencias naturales y exactas desde edades tempranas centró los seis simposios del décimo evento provincial de didáctica de las ciencias y el decimoquinto taller sobre la enseñanza de la física en la provincia de Granma. Con una conferencia inaugural sobre las perspectivas de la enseñanza desde el trabajo metodológico y la superación, la máster en ciencias Teresa Pérez Trinché profundizó en la importancia de favorecer el desarrollo sostenible a través de los saberes científicos y la aplicación de las tecnologías. El programa incluyó dos cursos pre-eventos, también desarrollados en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Silberto Álvarez Aroche, centro inaugurado por Fidel en diciembre hace 31 años. El evento puso énfasis en conceptos, ideas, métodos de trabajo y propuestas educativas para apropiarse de habilidades que permitan enfrentar los desafíos de la época actual. También tiene como objetivo formar desde la perspectiva docente metodológica los estudiantes, la formación, los conocimientos de los estudiantes que nos permitan formar el futuro científico que nosotros desarrollamos. La jornada científica contó con la presencia de profesores, metodólogos, directivos involucrados en el Sistema del Perfeccionamiento de la Educación, la Asociación de Pedagogos y la Universidad de Granma. Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.